Bueno, oye, quería agradeceros mucho la invitación que me hacéis al Festival de Tenerife y desde luego yo os digo, contad conmigo si me dejáis que lleve a Rosa y a Aroa conmigo. ¿Qué dices, nen? Pues yo encantadísima, tú. Sería la polla, en verdad, no sé si se puede decir polla, pero sí, sería genial, sería genial, molería un montón. Qué guay. ¿Todo a ver si contigo? Sí. ¿Pegaos? Qué guay. Qué guay, tío. Qué ilusión, ¿cuándo es? En noviembre. ¿En noviembre? En pleno invierno, que se estarán muriendo todo el mundo de frío aquí, nosotros iremos a las temperaturas. ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Gracias!